2018, es lo que se lleva, soy el más pegado, lo hice en la calle, lo hice en tu jehová. Oye que Cuba lo que quiere es el chulo, Miami lo que quiere es el chulo, todo el mundo le calla el chulo, hasta tú quieres ser el chulo. Porque lo más peado to la misma soy yo, 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 yo. Lo que escucho todo el mundo soy yo, 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 yo. Tú eres el uno pero el cero soy yo, el cero soy yo, el cero soy yo. Lo más peado para que sepa soy yo, para que sepa soy yo, para que sepa soy yo. No les demuestro la competencia, que en esto tengo mi resistencia. Pegando demás tengo la licencia, yo sigo subiendo y ustedes en decadencia. A rey le quitamos la corona, ya que cuarenta y siete se volaron en tu zona. Tú eres el uno pero el cero soy yo, el cero soy yo, el cero soy yo. Lo más peado para que sepa soy yo, para que sepa soy yo, para que sepa soy yo. Llegando a la disco es un palo como todo. Tú eres tiza y tosa gorda, que mostraré todo. Una pila de jolares tú tienes, que todavía te sonríe, eso huele. Deja sufrir a León, solamente a tu ándole. Ahora escucha. León no come león, y hombre no come hombre. Si lo más peado, tú la yuma. Y no estoy creyendo en ninguno mismo. Si tú eres el uno, el cero soy yo. Porque lo más peado, tú la yuma soy yo, 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 yo. Lo que escucha este mundo soy yo, 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 yo. Lo más peado. Tú eres el uno pero el cero soy yo, el cero soy yo, el cero soy yo. Lo más peado pa' que sepa soy yo, pa' que sepa soy yo, pa' que sepa soy yo. Aún te escucha. Y la cintura se va a solar. Llévatela, abierto y agua. Llévatela, llévatela, llévatela. Lo más peado pa' que sepa soy yo, pa' que sepa soy yo. Yeah, 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 yeah. Galaxy Núseo Mercenario. El Camel. Un Camel. El Rap de M Music Papi. Oye. Los nuevos riders, los partimos como un lápiz. Chula pa. De, de, de. El Idol y donde las mujeres. Ah, que 47 records. Lo más uno, todo es Rapando. P. 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 P.